España está más cerca que nunca de recuperar el tesoro del navío Nuestra Señora de las Mercedes. Tras una larguísima batalla judicial, un tribunal de Atlanta ha rechazado el recurso presentado por Odyssey. El último cartucho que le queda a la compañía Cazatesoros es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero es poco probable que acepte su recurso. El tesoro incluye, entre otros objetos, medio millón de monedas de oro y plata. A nosotros no nos gusta hablar de tesoros, nos gusta hablar de patrimonio, porque lo importante no son las monedas, sino toda la historia naval que está escrita en estos naufragios. El Mercedes se hundió en 1804 ante las costas portuguesas tras ser atacado por la flota británica. El Odyssey recuperó su cargamento en 2007. La decisión de la justicia estadounidense sienta un precedente contra los cazatesoros.